Lo que queremos es hacer un llamamiento a la sociedad para luchar por la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos. Queremos hacer un mundo en el que todo el mundo tenga caridad. Todas las personas tengan los mismos derechos, valgan lo mismo y nadie se quede atrás. La brecha de la desigualdad, por desgracia, cada vez es más grande. Cada vez una minoría de gente acumula más riqueza y la gran mayoría no puede tener una vida digna. Hay 828 millones de personas que pasan hambre, de los cuales entre 3 y 5 millones mueren al año por esta causa. Estamos cambiando la vida de muchísima gente en los países en los que trabajamos. Después, claro, recaudamos fondos para nuestros proyectos en los países más pobres del mundo y esto hace que les cambie la vida. Si vemos la riqueza del mundo, el 52% de la riqueza está en las manos de un 10% de las personas, mientras que la mitad de la gente se tiene que conformar con el 8% de la riqueza mundial. Esta desigualdad no se puede tolerar y Manos Unidas va a luchar durante esta campaña para concienciar a la gente de que tenemos que ser nosotros con nuestras manos los que podemos hacer posible que esto cambie. Necesitamos vuestra ayuda y podéis ayudarnos haciéndonos un Bizum con el número 01810, haciéndoos socios, simplemente pasando por nuestra delegación en Avellanas 14 y dando un donativo. Cualquier ayuda es buena, todas las manos son necesarias y útiles. Nadie puede quedarse impasible ante tanta injusticia.